Ok, vamos a revisar el segundo parcial, a ver si tienen algo los alumnos, que es temático, es de un altar de muerto. ¡Wow! Mira nomás, qué chulo está esto. A ver, ¿a quién tenemos aquí? Muy bien, excelente. Y aquí vienes entrando, y un espejo, ¿cuál es la razón de ese espejo? A ver, con lo que me acaban de decir. Que se reflejen las almas, profe, y lleguen al cielo. ¡Qué profundidad! Muy bien, mis alumnos de Mecatrónica, que por miedo al segundo parcial, dicen que es un altar de muerto. Así es.